El coche eléctrico está experimentando un auge en la provincia de Urense, aunque todavía le queda un amplio recorrido comercial. Valga como ejemplo el dato del pasado mayo, mes en el que se vendieron 30 vehículos 100% eléctricos, sólo cuatro menos que diésel y un 150% más respecto al mismo mes de 2022, según la patronal de la matriculación de vehículos. Los coches ecológicos son una de las principales razones por las que el mercado del vehículo nuevo lleva cinco meses al alza. En lo que va de año, los vehículos electrificados suman 519 unidades, mientras que los de combustión son 95 más. Pese a estos buenos datos, a la provincia urensana todavía le queda mucho camino en materia de electrificación. La Unión Europea se ha puesto como objetivo reducir las emisiones de CO2 y el transporte es uno de los principales factores contaminantes. Desde Europa se han marcado dos fechas clave. Por un lado, 2035, año en el que ya no se podrán vender siempre que no se prorrogue vehículos con motores convencionales y el 2050, cuando todo el parque móvil del viejo continente tendrá que ser ecológico. La falta de infraestructuras de carga es uno de los principales inconvenientes de cara a la adquisición de un coche eléctrico en Ourense. Con todo, la implantación de estas infraestructuras avanza a marchas forzadas gracias al impulso político.